Música Como siempre agradeceros vuestra asistencia a esta rueda de prensa en la que en primer lugar estaba convocada para comentaros la apuesta del Ayuntamiento de Villena para la próxima semana en Fitur de lo que hablaremos con posterioridad pero que debido a la alerta meteorológica que nos han trasladado esta mañana hemos querido conveniente poner en alerta a la ciudadanía y advertirles de lo que nos puede venir son previsiones, no lo sabemos con certeza, a lo largo del fin de semana pero sobre todo la noche del domingo y luego a partir de la semana que viene estamos hablando, como ahora se centrará más en ello la concejala de protección civil Paula, de posibilidad de lluvias de más de 50, entre 50 y 80 litros por metro cuadrado no solo en Villena sino también apuntan a las pedanías tanto de las virtudes como de la encina y de la posibilidad de nieve abundante el dato que nos han mandado es de 141 centímetros de altura me parece muchísimo, Villena yo creo que no hemos tenido una llamada de ese tipo pero sí que es cierto que lo que pretendemos con esta rueda de prensa es alertar nosotros vamos a configurar el puesto de mando avanzado esta misma mañana esperando previsiones que nos puedan llegar y a lo largo del fin de semana si se toma alguna decisión de cerrar de parques de la posibilidad de que los niños y niñas no vayan al colegio la próxima semana iremos informando conforme nos vayan trasladando la información desde la consejería y por supuesto lo antes posible para que las familias puedan prevenir las acciones que ellos vayan a realizar la próxima semana solamente no queremos alarmar a la población sí que es cierto que las previsiones, el primer aviso de alerta naranja nos ha llegado hoy durante toda la semana nos había llegado información sobre todo de lluvia luego ha ido subiendo a nieve son previsiones pero sí que es cierto que debido a la experiencia que tenemos de la anterior nevada en el 2017 y nos tocó correr un poco porque las previsiones no nos alertaban tanto no fueron tan certeras hemos empezado ya a tomar medidas como puede ser la previsión de sal, arena que las brigadas estén un poco más o menos preparadas y ojalá no pase nada de todo esto sí que es cierto que en este tiempo hemos aprobado el plan de emergencia municipal como acaba de comentar el señor alcalde se va a montar este puesto de bando y ya tenemos esa experiencia y tenemos toda la información previa que nos ha servido de mucho en este tiempo sí que es cierto que protección civil también está ya avisada se espera una previsión un poco alarmante porque en debas de aguas nos han llegado a decir que puede ser hasta incluso de 150 litros pero que la previsión de nieve supera también una barrera bastante alta que aquí en Millena no la hemos conocido sí que es cierto que el mayor foco y la mayor preocupación por nuestra parte podrían ser las pedanías sabemos la experiencia que tuvimos la anterior nevada con la pedanía de la encina pero como esto es una cosa que no es previsible solamente decir a la población que esté pendiente de los medios de comunicación que esté informada sobre todo a la hora de salir fuera de Villena o si tienen que desplazarse hacia Villena algún familiar y que por los cauces normales sobre todo si tienen que avisar a la policía a la dirección de tráfico y sobre todo a los medios locales que serán los que vayan informando puntualmente según vayamos recibiendo nosotros la información y sobre todo que no queremos alarmar pero procuraremos que en el tiempo o en tiempo suficiente se pueda avisar a la población de cualquier cambio que pueda surgir cualquier decisión que tomemos la haremos lo antes posible también al caer el fin de semana es mucho más complicado porque el personal está disfrutando de sus días de descanso pero ya se está avisando por parte de la concejalía para que estén pendientes y bueno, como ya he dicho haciendo acopio de sal y haciendo acopio de otros elementos para prevenir lo que pueda suceder ojalá no pasara nada, pasara de largo la nube y no tuviéramos que poner en marcha ningún dispositivo ¿Y entonces en qué son de la alerta a la hoja? Hoy ha llegado el aviso de alerta a la hoja a partir del domingo o sea que la alerta es a partir del domingo por la noche pero sí que es cierto que al caer el fin de semana pues también un poco ya que tenemos esta rueda de prensa prevista informar que ya llega el primer aviso pero sí que durante todas las semanas nos están llegando informaciones que el temporal venía para esta zona pero claro, no te arriesgas a tener nada porque son previsiones a largo plazo pero ahora ya sí que tenemos la primera notificación que ha salido esta mañana Se van confirmando las previsiones Las previsiones No sabemos la evolución que tendrá sobre todo mañana mañana, sábado ya serán más enteras pero la prevision es a partir del domingo por la noche que tenemos actividades este fin de semana esperemos que se puedan hacer pero es que la prevision viene con agua, nieve y viento entonces ahora tomaremos esas decisiones si tenemos que tomar alguna medida preventiva a nivel municipal de parques, colegios o cualquier otra circunstancia que se pueda prever oye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!